La limpieza del metro Esta es la imagen que hoy presentan los andenes y las escaleras del metro de Madrid. Y es que, para desesperación de muchos usuarios, los trabajadores de los servicios de limpieza del suburbano llevan nueve días de huelga. Así pues, los viajeros se ven obligados, en muchos casos, a saltar por encima de la basura y a soportar mal los olores. Los sindicatos y las empresas concesionarias de la limpieza del metro han mantenido hoy una nueva reunión que ha durado una hora escasa y en la que no han acercado posturas. Así que, por el momento, los usuarios tendrán que seguir viajando entre basura y soporta.